Hola a todos y bienvenidos a un vídeo súper especial porque hoy celebramos el segundo cumpleaños de Monchito ¿Es Peppa Pig? ¡Suscríbete al canal! Este año hemos escogido una temática muy chula, que es Peppa Pig, que es una de las series de Monchito favoritas. Le encantan sus personajes, las canciones y especialmente le gustan muchísimo George y su dinosaurio. Por eso, dentro de lo que es la temática Peppa Pig, le hemos dado cierto protagonismo al personaje de George y a su dinosaurio. Algo que vais a ver en algunos detalles que hemos preparado aquí en la fiesta. Una vez más, hemos vuelto a contar con la maravillosa colaboración de Eventolo, que se ha ocupado de hacer toda la decoración, el montaje, la tarta, las cookies... Un montón de detalles que vamos a enseñaros en esta fiesta que es totalmente de ensueño. También contamos este año con la valiosa colaboración de Aire de Fiesta, que es mi tienda favorita para decoración de eventos, donde hemos pedido todos los globos, los platos, las servilletas, vasos, banderinas... Todo de temática Peppa Pig. Volviendo al tema de la tarta, hemos optado por un diseño exclusivo en fondant de dos pisos, que ya veis que tiene la figurita de George, el dinosaurio, la casita de Peppa Pig y luego unas cookies que vais a ver. Mirad, qué monada. A juego con la tarta, con el dinosaurio, con la casita de Peppa. También tenemos cupcakes personalizados con George y con los personajes de Peppa Pig y todo, la verdad, cuidando el más mínimo detalle. Otra cosa que seguro que habéis notado ya es la gama cromática que hemos elegido. Los dibujos de Peppa Pig tienen muchos colorines, por eso nos hemos intentado limitar a darle mucho protagonismo al verde y al azul, que siempre como el fondo que hay en los dibujos de Peppa Pig y algunos pequeños detalles en rosa, porque la cerdita Peppa Pig es rosa. Así que el resultado es una fiesta con mucho colorido, pero guardando cierta armonía, como podéis ver. Este es el montaje de decoración principal que ha preparado Eventolo con este gran arco de globos en multicolor, que me encanta, me encanta además como ha captado toda la esencia de Peppa Pig con algunos detallitos, como por ejemplo aquí ha puesto un charco de barro que quienes veáis la serie Peppa Pig sabréis que no hay cosa que le guste más a Peppa que saltar en los charcos de barro. Por eso ha puesto aquí un detallito que son las botas con un charco de mentirijilla, también ha puesto algunas flores, detalles en verde, y bueno me encanta además el montaje de las peanas para variar un poco también de las típicas mesas de dulces, que son unas peanas en blanco que quedan fenomenal. También hay un montón de banderines por todo el salón, ha quedado la verdad súper bonito, pero más me gusta porque tampoco parece recargado. Y además los banderines de Peppa Pig son súper súper bonitos y también si paseamos por el salón podemos encontrar algunos personajes de Peppa Pig que están escondidos. En esta ocasión para variar un poquito de la típica mesa de chuches Eventolog se le ha ocurrido instalar este carrito con dulces, que es precioso, también como veis hemos puesto algunos recortables de Peppa Pig y George, hay tarritos con chuches, galletas, también me encanta para los niños que haya este tipo de cajetines que son de aire de fiesta, que los hay en diferentes colores, y a mí me gusta porque aquí pueden guardar dulces, ganchitos, aperitivos, pues porque también al final los niños lo acaban cogiendo todo con las manos y se ponen perdidos y es mejor a lo mejor darles una cosita de estas para que guarden lo que se van comiendo durante la merienda. Os voy a enseñar que hemos preparado dos mesas con merienda, una bajita sobre todo pensada para los niños pequeños, para que ellos mismos puedan alcanzar la comida y hemos procurado poner de merienda cosas que los niños puedan comer sin tampoco mancharse, porque es bastante complicado hacer que los niños no se manchen durante las fiestas, pero por eso hemos puesto aquí, ya veis, sándwiches, bocadillos, aperitivos, cosas que ellos mismos puedan coger y con los que puedan disfrutar de la fiesta. Al tratarse de una fiesta infantil e informal, esta vez hemos optado por un mantel de plástico que son súper sufridos y como veis también tienen los dibujos de Peppa Pig son monísimos de aire de fiesta y una vez más he vuelto a contar con estas bandejas, que es que son mis favoritas, son en blanco con topitos en azul, son súper prácticas para poner la merienda. Ahora mismo he sacado en esta mesa y en la otra que os voy a enseñar un montón de sándwiches y bocadillos, pero en realidad en la cocina tengo más bandejas de estas porque lo suyo es ir reponiendo. A mí además me gusta mucho poder disfrutar de la fiesta, no tener que estar pendiente de ir reponiendo y ir haciendo la comida sobre la marcha, así que ya lo tengo todo hecho de tal manera que según se va acabando aquí la comida que hay en la mesa, corremos a la cocina y lo cambiamos. Esta es la segunda mesa con la merienda que hemos puesto, un poquito más alta también con una pepa bastante grande y una cortina de luces que me encanta cómo ha quedado, que además tiene pues un fondo como de lentejuelas, blanquito, súper elegante y especial y además con la ventanita, las nubes, no sé, eso me encanta cómo ha quedado de bonito y ya veis que además aquí también hemos puesto una mantel de plástico con la temática Peppa Pig y aquí tenemos también los platitos de Peppa Pig que hemos reservado para la tarta de cumpleaños, también tenemos un montón de servilletas con George, vasitos de Peppa Pig y un montón de aperitivos. Esta es una de las grandes sorpresas que hemos preparado para los invitados de la fiesta y es una piscina de bolas, es un regalo que le hemos hecho a Monchito y la verdad es que es súper divertida porque ya no solamente caben aquí niños, se pueden meter incluso adultos, a Monchito le ha encantado este regalo, está todo el día jugando en la piscina y bueno ahora también a modo decoración hemos aprovechado y hemos metido algunos globitos que ya veis que también quedan muy bien y bueno comentaros que la piscina en realidad no es muy complicado poner una en una fiesta, es una piscina de agua de estas que hay para el jardín que son bastante resistentes, todo hay que decirlo y muy ligeras, se pueden trasladar fácilmente de un sitio a otro y luego lo hemos llenado con estas bolas que son unas bolitas de 7 centímetros de diámetro muy ligeras, seguras para los niños para que puedan tirarse a la piscina y disfrutar. Y ojo, una cosa importante, si vais a poner una piscina de estas y no lo vais a hacer en exterior en algún suelo blandito como por ejemplo en el césped de un jardín, os recomiendo que pongáis debajo alguna colchoneta, una alfombra, algo que sea blandito para que los niños no se den contra el suelo porque al final se ponen aquí a hacer un poquito el bestia y hay que tener también cuidadito porque esto está blandito pero el suelo no simple, así que nosotros hemos puesto unas colchonetas de las tumbonas de la piscina y la verdad es que han dado muy buen resultado. Ya que contamos con este maravilloso rincón, hemos aprovechado esta mesa para poner algunos juguetes que también tenemos de Peppa Pig para los niños como unas caretas de cartón o estos gorritos que también con los personajes que me encantan porque son súper graciosos y valen a los niños de cualquier edad. También tenemos preparada una gran piñata de Peppa Pig que vamos a rellenar con algunos caramelitos, juguetitos, pues un montón de sorpresas que tenemos preparadas para nuestros amigos y familia. Como en esta fiesta tenemos el gran honor de contar con la colaboración de Peppa Pig, han tenido la cortesía de mandarnos para los invitados de Monchito un montón de regalos de Peppa Pig que vamos a entregar en estas bolsas. ¿Queréis saber lo que hay dentro de cada una? Os voy a enseñar. Por un lado hay una revista de Peppa Pig que viene con algún regalito, algún juguetito. En esta por ejemplo le ha tocado una cámara de juguete muy graciosa, yo no sabía que había revista de Peppa Pig pero desde luego se la voy a pedir a Monchito porque sé que le encanta esta serie. Luego también viene un paquetito con pegatinas, unas orejitas de Peppa Pig que me parecen de lo más gracioso, una pequeña libretita de Peppa Pig que si la ves en movimiento sale Peppa Pig saltando sobre un charco, un pequeño pompero para hacer burbujas y en esta pequeña cajita de cartón hemos incluido una bolsita con gusanitos y chucherías, cosas que les encantan a los niños. Voy a cotillear que vienen en las otras bolsas y en esta por ejemplo viene un juego que es un set de baño de Peppa y George y en esta otra bolsa por ejemplo viene un kit de enfermera de Peppa. Peppa Pig Bueno eso ha sido todo, espero que os haya gustado la fiesta del segundo cumpleaños de Monchito, ya están a punto de llegar nuestros invitados. Todo lo que habéis visto es el trabajo de muchas semanas preparando cada detalle de la fiesta que la verdad ha sido completamente de ensueño, por eso no puedo dejar de dar gracias a Peppa Pig, a Evento Love y a IRE de Fiesta por de verdad hacer lo posible que es un sueño, un sueño hecho realidad. Muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta para preparar vuestra fiesta de Peppa Pig no dudéis en dejar aquí mismo vuestros comentarios, yo voy a intentar dejaros los enlaces a todo lo que está disponible para hacer una fiesta de Peppa Pig de ensueño como habéis visto y si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. ¡Más fuerte! ¡Nos vemos pronto! ¡Fuerte, Conchito! ¡Sopla! ¡Más fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Una, dos! ¡Bien! Peppa Pig Peppa Pig One, two, three Clap your hands and start to me Jump in a puddle, stamp your feet Switch, play, squash and prepare for me